Soy María García de Fleury. El verdadero significado de acción de gracia se centra en la relación entre Dios y el ser humano. En Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracia porque a su llegada a lo que es hoy el estado de Massachusetts, los peregrinos compusieron una oración que honraba a Dios, reconociéndolo como fiel y agradeciéndole sinceramente por sus abundantes bendiciones. George Washington, como primer presidente de los Estados Unidos de América, el 3 de octubre de 1789, hizo una proclama que comenzaba diciendo, considerando que es deber de todas las naciones reconocer la providencia del Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad, estar agradecidos por sus beneficios y humildemente implorar su protección y favor. Y dado que ambas cámaras del Congreso me han pedido que recomiende al pueblo de los Estados Unidos un Día de Acción de Gracia y oración pública para ser observados reconociendo con corazones agradecidos los muchos favores del Dios Todopoderoso, recomiendo y asigno el cuarto jueves de noviembre para que el pueblo de Estados Unidos siempre lo dedique al servicio de ese ser grande y glorioso que es el autor benéfico de todo el bien que fue, es y será. Amigos, a lo largo de los siglos las familias han agregado su costumbre a la celebración del Día de Acción de Gracia, manteniendo la tradición de reunirse en familia, de reconocer y reconciliar las diferencias, de enseñar a los jóvenes recortando las historias y las necesidades de agradecer a Dios, agradecer humildemente todos los dones, la familia, el amigo, la salud que llenan nuestras vidas y al dar gracias extendemos y damos a otros menos afortunados. De la abundancia de nuestro corazón podemos ofrecer nuestros recursos para ayudar a otros. El agradecimiento entre personas y para con personas es una virtud sanadora y así lo han reconocido grandes políticos de la humanidad, psicólogos, psiquiatras, la gente en general y son muchos los que saben que el Dios es Dios verdadero. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Jesús habló en distintos momentos de la importancia de agradecer, ser y estar agradecidos con Dios es reconocer que con Dios siempre ganamos. Amén. Amén.